Gracias Ramón por la presentación, gracias Juli, gracias a todos los líderes. A mí Juli siempre me pregunta exactamente de qué les voy a platicar en la sala virtual y yo siempre, nunca soy tan aplicado como para decirle el tema con mucha anterioridad, pero eso tiene plan con maña. La razón por la que eso pasa es porque hay una cantidad de cosas que pasan el día lunes, el primer día del catálogo para nosotros, el primer día hábil, y muchas de las cosas que pasan el día lunes a mí me gusta siempre incorporarlas dentro de estos mensajes. Entonces por eso a veces no me quiero comprometer con un título. Sin embargo, de lo que hoy voy a estar platicándoles es muy ad hoc a lo que hoy estamos viviendo y vamos a ver una metáfora que yo estoy seguro que nos va a traer unos visiones y una claridad muy importante. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincera condolencia por lo que está pasando en México. El hecho de que yo sea un extranjero no quiere decir que sea insensible a lo que pasa aquí en mi casa que es México. Me aterra horriblemente lo que pasó en Ayotzinapa. No puedo encontrar un adjetivo para describir lo que deben estar sintiendo los padres de los normalistas. Y ruego a Dios porque nuestro México del alma vuelva al curso en el que estaba porque este tipo de cosas nos distraen, nos entristecen, nos bajan de vibra y eso no es una cosa positiva de ninguna manera para este país lleno de potencialidades. De manera que no quería empezar sin hacer mención a esto porque nos ha impresionado mucho a todos en Oriflen y nos aterra porque tenemos unas potentísimas redes en Guerrero y lo que más queremos es que estén lejos de toda esta situación. Así que esto lo sentimos nosotros tanto como ustedes. Muy bien, vamos a meternos ahora en lo más positivo que es en lo que está pasando, como bien decía Ramón, en las cosas que están sucediendo en el catálogo 16. Yo quise titular esta plática con el título de Llegar versus Llegar y Quedarse. Yo creo, mis queridos colegas y amigos, que uno debe llegar para quedarse. Yo creo que uno debe llegar para quedarse. Por ejemplo, yo llegué para quedarme en México, para que empecemos a hablar. A mí cuando me dijeron que me viniera a México, me dijeron que me viniera por tres años, estoy completando mi séptimo año. De manera que, ¿por qué me quedé en México? Pues es la culpa de ustedes, la culpa de los resultados que ustedes tuvieron, la culpa de las cosas que ustedes consiguieron. Entonces, así como yo fui capaz de llegar para quedarme, yo creo que tú eres capaz de llegar para quedarte. Yo creo que tú puedes llegar para quedarte. Pero te estarás preguntando, ¿llegar a dónde? Este compadre, ¿de qué está hablando? ¿Llegar a dónde para quedarme? Entonces, yo quiero hoy hablarte de el título que tú te estás poniendo en la cabeza. De ese objetivo que te trazaste en tu mente. Quiero que llegues y llegues para quedarte. No que llegues un día y te caigas al otro. Que llegues y llegues para quedarte. Y por eso, quise hacer una metáfora. Una metáfora que alguien dirá, pero este es loco, ¿de dónde sacó esto? Y es la metáfora de la maratón. Ustedes saben que a mí me gusta correr. Ustedes saben que yo disfruto de correr, es mi terapia. Pero me gusta tanto Oriflén porque se parece a correr. Y a veces en Oriflén yo siento que no estoy trabajando, sino que estoy ejerciendo mi hobby. Yo quiero hoy preguntarte, hacerte la siguiente reflexión para que tú veas que la vida es como una maratón, así como la veo yo, sin necesidad de que tú corras. A ver si no te ha pasado esto. Seguro que tú has conocido mucha gente en tu vida. Ya llevas unos años de vivo y has conocido mucha gente. Y seguro que te ha sorprendido que muchas personas que tú viste hace mucho tiempo, les ha ido muy bien. Les ha ido extraordinariamente bien. Y de pronto tú mismo te sorprendiste y dices, pero si es que este era medio tonto, ¿por qué le fue tan bien en la vida? Y de pronto te ha pasado lo contrario. ¿Has visto a alguien y has dicho, pero si este era el mejor de la clase, si esta era la mejor familia, esta familia, ¿qué le pasó? ¿Tenían dinero? Miren cómo están. Entonces hemos visto los dos casos. Del que le fue muy bien y del que le fue muy mal. Pero ¿saben qué, mis queridos amigos? La vida tiene la característica o la facultad de dar muchas vueltas. Y podría pasar de golpe que aquel que está bien de la noche a la mañana está mal. Y aquel que está mal de la noche a la mañana está muy bien. Yo he visto eso en mi vida. Yo he visto esas personas. Yo he visto el que yo creía casi muerto, lo he visto revivir como el ave fénix. Y yo también he visto el que estaba durmiendo en sábanas de seda, en camas de algodón, también lo he visto caer y caer a lo más profundo. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto no le pasa solo a los demás. Esto te pasa a ti. Esto me pasa a mí. Porque esta característica que tiene la vida de tener tantos, tantos vaivenes, te cobijan a ti y me cobijan a mí. Entonces, si tú que me estás escuchando hoy sientes que no estás bien, la buena noticia es que la única constante en la vida es el cambio. Y si tú hoy no estás bien, puedes estar muy bien. Exageradamente bien. Y la clave para que lo consigas tiene mucho que ver con la perseverancia. Tiene mucho que ver con la perseverancia. Entonces yo hoy, en la introducción de mi plática, quiero invitarte. A que haciendo oriflame no seas llamarada de petate. Sino que quiero que haciendo oriflame seas una leña de buena madera que dura mucho y que está prendida por mucho tiempo. Por eso quise hacer la comparación de la vida con la maratón. Y como me parece cada vez más parecida la vida de una maratón, porque la vida es de los que resisten, de los que aguantan, de los que aguantan y consistentemente continúan. Entonces, saqué una lista de las cosas que hay que tener en mente a la hora de hacer una maratón. cuáles son los aspectos más importantes que tú tienes que tener presente a la hora de hacer una maratón. Y fíjate que encontré los siguientes y tú me irás diciendo si esas cosas se parecen o no a oriflame. El primer punto es muy importante para hacer una maratón es la preparación. La preparación es crucial. Pero una vez tienes la preparación tienes que empezar bien. De eso vamos a hablar más adelante. Cuando empiezas bien tienes que enfocarte. Después tienes que seguir un plan. Un plan de carrera. Tú tienes que tener planeada tu carrera. Yo voy a hacer mi carrera así. Después tienes que perseverar. Después la meta se vuelve un objetivo importantísimo. Al principio quieres correr, aguantar, resistir pero mucho más adelante el objetivo es la meta, la meta, la meta y la meta se vuelve una obsesión. Y finalmente el cierre. Terminar realmente el cierre. Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a empezar a comparar esto con el negocio de Oriflame. Empecemos por hablar de la preparación. La preparación es un paso obligado. Es el primer paso para cualquier cosa que tú haces con éxito. Entonces, revisa un poquito esto. Cuando tú vas a hacer una carrera, una maratón, tú tienes que saber con quién cuentas. ¿A qué me refiero con quién cuentas? En una maratón es crucial saber en dónde está tu familia. ¿Quién se va a parar en el kilómetro 10? ¿Quién se va a parar en el 15? ¿Quién se va a parar en el 30? ¿En el 35? ¿Quién te va a echar porras faltando 3 kilómetros? Etcétera. ¿Quién va a hidratarte? ¿Quién te va a llevar los geles de glucosa? ¿Quién te va a cambiar la gorra sudada por una seca? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de Orifleno. Tú vas a hacer el catálogo 16. Y tú para hacer el catálogo 16 con éxito, tú tienes que saber con quién cuentas. ¿Quién se va a ganar la tablet? ¿Quién va a retener las personas? ¿Quién va a dar la rosa? ¿Quién va a entrenar los socios? ¿Yo con quién cuento para crecer mi negocio? El otro aspecto muy importante es la ruta. ¿Qué maratonista serio, mis queridas amigas, se le enfrenta a una maratón sin haber visto el mapa? Eso ni el más idiota lo hace. Cualquier persona que vaya a correr una maratón, ve el mapa. Sabe dónde están los vericuetos del camino. Sabe dónde no confundirse. Sabe la esquina peligrosa donde se puede salir del rumbo. ¿No se acuerdan lo que le pasó a Madrazo que se salió del rumbo y terminó corriendo en reversa, en el otro sentido? Para que a usted no le pase eso, usted tiene que conocer la ruta. Conocer la ruta de la maratón. ¿Esto qué tiene que ver con Oriflán? ¿Será que tú puedes correr la maratón del catálogo 16 sin conocer la ruta? ¿Cuál es el mapa del catálogo 16? ¿Te enfrentarás tú al catálogo 16 sin conocer las promociones? ¿Sin entender los detalles más específicos y concretos de las promociones que tenemos? ¿O vale la pena conocer el mapa antes de empezar? El otro aspecto muy importante en una maratón es que la maratón tiene algo que se llama la altimetría. A ti te entregan una carta de altimetría y te dicen, no, la maratón tiene unos kilómetros que son así, unos que son en subida, otros que son en bajada, la subida, etcétera. Y tú tienes que planear tu carrera conociendo la altimetría. Porque si tú sueltas toda la energía que tienes en las primeras dos o tres subiditas y la carrera resulta que termina con una subida de tres o cuatro kilómetros, esa maratón no la terminas. Tú tienes que dosificarte y planearte. Ahora hablemos de Oriflán. En Oriflán tú tienes que saber cuál es el menú del catálogo y qué es lo que tú haces bien. Me voy a tratar de explicar de esta forma. El catálogo 16 todos entendemos que el enfoque principal del catálogo 16 es reclutar. Pero no todos reclutamos de todas las formas. ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Cómo prospectas bien? ¿Cómo haces tú para generar mayores niveles de asistencia a las reuniones? ¿Qué es lo que tú haces mejor? En ese tipo de cosas que tú haces mejor tienes que enfocarte con mucha más energía. Y finalmente, algo muy importante en una maratón es que te contagias. Te contagias. Mira, yo no he corrido las maratones reales. Yo he corrido carreras de 21 kilómetros. De pronto no estoy autorizado para hablar de una maratón. Pero en las carreras que he corrido de 21 kilómetros, mis queridos amigos, yo nunca las he corrido al ritmo que corro cuando entreno. En las carreras corro mucho más rápido. Y las carreras a veces, o no a veces, las carreras siempre son en la calle. A veces yo entreno en la banda. Y en la banda la velocidad debería ser mayor que en la calle. En la calle resulta ser más duro. ¿Por qué corro más rápido en la calle? Y la única explicación es que te contagias de la gente. Te contagias del ritmo de la gente, de las ganas de la gente. ¿Estamos produciendo eso en la preparación de un catálogo? ¿Cuando prendemos motores antes de iniciar el catálogo 16, estamos contagiándonos de esta energía y estamos contagiándonos de esto para que la adrenalina haga que cada uno de los integrantes de tu equipo tenga un desempeño mejor del que ha tenido previamente? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, hay enormes similitudes. enormes similitudes en una carrera de largo aliento y en Oriflame. Pasemos al siguiente aspecto. Ya hablamos de la preparación. Pasemos al siguiente. ¿Qué viene después de la preparación en una carrera? Después de la preparación viene empezar. Empezar bien. Hay que empezar bien. Entonces, yo les pregunto con franqueza a todos ustedes, mis colegas y amigos, ¿cuántos de nosotros tenemos esta actitud de este corredor el primer día del catálogo? ¿Cuántos de nosotros el sábado, muy a las 8 de la mañana, estamos así, así, atentos al disparo, estableciendo nuestro ritmo adecuado, teniendo todas las ganas necesarias de arrancar y arrancar en forma? Entonces, yo creo, yo creo que esta no es la situación normal. La situación normal es que estamos, empezando por mí, siendo mucho más relajados al comienzo de la carrera. Y es el cómo comenzar una carrera es realmente muy, pero muy importante. Déjenme contarles algo que me dijo Diana García un día, en un bus, en un camión, regresando del Lido, en París, regresando al hotel. Cuando hice esta lámina, me acordé de ella, porque resulta que ella me dijo, mira, no sé si te va a molestar lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir de todas maneras. Los listados que tú mandas, o que Sergio manda, yo los echo a la basura, porque hace rato que yo los he ocupado, y hace rato que yo los he sacado. Porque el día sábado, muy temprano, Juan Pablo y yo nos levantamos a sacar los listados de todo lo imaginable. ¿Quién tiene que hacer pedido para el Welcome Program? ¿Quién tiene que meter un reclutado más para ganarse esto? ¿Quién tiene que hacer esto para tal cosa? Y todos esos listados los tenemos y los entregamos a la gente de nuestra red el día sábado. Esa es una corredora que se para así el primer día del catálogo. Yo me pregunto, no son ustedes los que me están oyendo, pero ¿cuánta gente conoce de Noriflén que terminándose la promoción el día antes pregunta, oye, ¿cómo era esa promoción? ¿Cómo era que era el table? Y lo preguntan el día del cierre. Es que yo nunca entendí bien cómo era que uno se ganaba el table. Entonces, empezar, mis queridos colegas, es fundamental. Ahora hablemos del ritmo, el ritmo del comienzo. El ritmo del comienzo es muy importante en Noriflén y es muy importante en una carrera. Mira, si tú empiezas una carrera, una maratón, y la empiezas corriendo como loco, si tú empiezas corriendo una maratón como si fueras un carterista de tepito, muy probablemente no termines la maratón. Más bien, exacta, improbable que termines, absolutamente imposible que termines la maratón. Pero si tú empiezas demasiado lento la maratón, tampoco la terminas. Porque las maratones tienen una cosa que se llama la escoba o el rastrillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la escoba o el rastrillo? Es un carro que va pasando al final recogiendo la gente que va rezagada para volver a limpiar las calles de la ciudad y para que vuelvan a abrirse el tráfico. O sea que si tú vas muy lento, no puedes correr la maratón. Porque finalmente te toca correrla entre los carros y no te dejan hacerlo. Pero, entonces, no la terminas cuando arrancas demasiado rápido, no la terminas cuando arrancas demasiado lento. Ahora hablemos de Oriflán. Si tú arrancas demasiado lento Oriflán y tu objetivo era ser 18, pero no haces nada en la semana 1, no haces nada en la semana 2, en la semana 3 ser 18 es muy difícil. Es demasiado difícil. Entonces, resulta que te conformas con 12, te conformas con 15, pero tu objetivo era ser 18 o ser 21. Pero como no iniciaste a buen ritmo desde el comienzo, no pudiste terminar tu carrera. Muy bien. El otro aspecto muy importante tiene que ver con el incentivo a la semana. Ustedes, con toda la santa razón, han dicho que nosotros estimulamos la semana 3. Eso es verdad. Nosotros estimulamos la semana 3. Cuando nosotros nos damos cuenta que los números están por debajo de lo que queremos, estimulamos la semana 3. Eso es verdad. Yo, si les dijera que no hacemos cosas en la semana 3, sería mentirles. Y también estoy de acuerdo cuando algunos dicen, ah, caray, pero es que si tú estimulas la semana 3, entonces no premias a los que compran en las primeras semanas. En esa parte a veces no estoy tan de acuerdo. Y me tomé el atrevimiento de hacer la siguiente cuenta. Miren esto. Hice en los últimos catálogos, las últimas 15 ofertas fuera del catálogo. Repito esto. Las últimas 15 ofertas fuera del catálogo. Y de las últimas 15 ofertas fuera del catálogo que hemos hecho en Oriflame México, resulta que 9 han sido en semana 1, semana 2. 9 han sido en semana 1, semana 2. Entonces, no puedo aceptar el hecho de que la semana 1 y la semana 2 no tengan estímulos. Claro que tienen estímulos. Pero la única razón de por qué la semana 1 y la semana 2 no pintan los números es porque los corredores no estamos corriendo. Es porque nosotros no estamos corriendo. Es porque tú, como líder, probablemente no estás corriendo. Entonces, mi invitación es, aquí se vale descansar. Por supuesto que se vale descansar. Pero el día que te sale más costoso descansar es el día 1 del catálogo. El día 1 del catálogo es el día que hace menos sentido descansar. Si tú ese día lo cambiaras incluso por dos días, al final de la semana 1, tendrías unos resultados muy diferentes. Porque descansar el día 1 del catálogo no es una prerrogativa de aquel que quiere en realidad ser un diamante y quieres ser diamante en tiempo récord. Entonces, cambia el día 1 y el día 1 es tu plan y no descanses. Por eso tengo esta pregunta concreta que hacer. ¿Cómo es tu primer día del catálogo? ¿Cómo es tu primer día del catálogo? El primer día del catálogo de Dian García, ya les conté cómo era. Pero la pregunta es, ¿cómo es tu primer día del catálogo? Si tú te trasnochas, te malpasas, en el día del cierre, que todos lo hacemos, extiende la malpasada y la trasnochada al primer día del catálogo y haz un primer día del catálogo intenso, tan intenso como el cierre, y después descansa. Porque ya a la gente le quedó claro qué tiene que hacer. La gente le quedó claro cuál es el plan. El que se malpasa el día del catálogo eres tú, que eres líder. El socio no se malpasa. Incluso algunos me dicen, Santiago, no hay ventas en la primera semana. Porque resulta que todo el mundo tiene la factura ocupada porque todo el mundo compró en la tercera semana. Eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el 40% de la fuerza de ventas, el 40% de la fuerza de ventas no compró el catálogo pasado. En otras palabras, 4 de cada 10 socios no compraron el catálogo 15. Luego no es cierto que tienen la factura ocupada. Ya la pagaron. Y podrían comprar en la primera semana de catálogo 16. Pero la razón por la que no compran en la primera semana de catálogo 16 es que los corredores no estamos corriendo esa carrera. Es que estamos dejando la primera semana un poco más suelta. Y eso nos resulta a todos un poco más costoso. Porque aquel que quería llegar al 18 se conforma con llegar al 12. Y a todos nos pesa. En cambio, si fuera al revés, si la primera semana fuera súper intensa, súper fuerte, entonces el que iba a llegar al 12 de pronto llega al 18. El que iba a llegar al 18 de pronto llega al 21. Pero si empezamos la carrera, yo me pongo a pensar, ustedes son tan extraordinarias y extraordinarios que con el sistema de trabajo que tenemos, con la semana 1 en vacaciones, logran los resultados que logran. Porque ustedes han dicho que México se multiplique, se triplique, se cuadruplique en unos pocos años. Y que México sea uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo, si no es mayor, y lo consigue trabajando dos semanas. Porque eso es lo que hacemos. Trabajar dos semanas. Yo me pregunto ahora, ¿qué sería de esta compañía? ¿Qué sería de sus negocios? ¿Qué sería de sus cheques? ¿Qué sería de sus compensaciones? Si nosotros trabajáramos tres semanas. Y la primera semana fue una semana fuerte. El otro punto muy importante en una carrera, mis queridos colegas, es el enfoque. Cuando tú tuviste un primer día maravilloso, cuando tú te enfocaste en ese primer día maravilloso, y ya planeaste, y tiene todo el mundo su tarea concreta de lo que tiene que hacer. Entonces, ese primer día que hiciste tu chamba y arrancaste a correr, los maratonistas dicen, enfócate en ti mismo. No mires a los lados. Los maratonistas más malos son los que tratan de imitar el paso del que va al lado. Los maratonistas más malos son los que no ven a alguien y dicen, uy, debe ir muy adelante, lo voy a alcanzar. Los maratonistas más malos son los que andan esperando a alguien que viene. El maratonista bueno se enfoca en su ritmo. No mira a los lados. Mira exclusivamente el horizonte y va con la meta clara en la cabeza. Otro aspecto muy importante es, yo te invito a ti a que no te inventes el hilo negro. No te inventes. Gastas energía. Te desgastas. Si tú ya sabes qué es lo que hay que hacer en este negocio para tener éxito, ¿para qué te inventas el hilo negro? Si tú ya sabes que este negocio es de reuniones de oportunidad, si tú ya sabes que así creciste, ¿por qué muerdes el anzuelo de inventarte otra cosa? Este negocio es de reuniones de oportunidad. Todos los que lo hemos visto sabemos que es así. Este negocio se construye invitando personas a tu casa o a un café, contándoles la oportunidad, recibiendo el rechazo de algunos y recibiendo la aceptación de otros. Pero así es. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, no te inventes el hilo negro. Los maratonistas no llegan a inventarse la nueva forma de correr. Los maratonistas saben cómo correr y corren la carrera. No llegan a pensar, no, es que yo creo que si yo doy tres salticos y un paso, de pronto eso es más eficiente termodinámicamente. No, ellos saben cómo se corre, con qué tipo de zapatos se corre, con qué tipo de ropa se corre, en qué kilómetro se hidratan, en qué kilómetro... Ya saben todo y corren su carrera. No se inventan el hilo negro. Tú ya sabes lo que te funcionó. Mi invitación es a que si tú sabes lo que te funcionó, lo sigas poniendo en práctica. El otro aspecto muy importante del enfoque es que yo sobre esto me quiero detener un momento. Quiero decirte que a todos se nos acaba el mercado cautivo. Todos se nos acabó el mercado cautivo cuando hicimos multinivel. Todos se nos acabaron las tías, las primas, las esposas, las amigas. Todos se acabó. Nadie tiene 700 tías. Nadie tiene 5 mujeres. O si la tiene y o si dice que las tiene, es mentira. Entonces, si tu mercado cautivo se acaba, la pregunta es cómo haces para que tu red crezca. Si tu mercado cautivo se acaba, tu red puede seguir creciendo, así tú reclutes solo una o dos personas. Y puede crecer tu red de manera exponencial. ¿Cómo? ¿Cómo va a crecer mi red de manera exponencial si yo solo recluto dos? Porque aquí lo importante no es los que tú reclutes, sino los que tú le enseñaste a reclutar a todos y cada uno de los integrantes de la red. Ahí te va la siguiente estadística para que compartas conmigo esta opinión. El catálogo pasado fue un catálogo positivo en reclutamiento. Fue un catálogo donde entraron muchas personas. Bastante más de 10.000 personas entraron en un catálogo. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, ¿sabías tú que solo el 8% de las personas reclutaron? O sea que 92 personas no reclutaron a nadie y solo 8% reclutaron por lo menos a uno. Por eso es que se te hizo pesado. Porque muchas las tuviste que reclutar tú. Porque los pocos que hoy me escuchan fueron los que tuvieron que reclutar a los 10.000. ¿Qué hubiera pasado si tú te hubieras concentrado en entrenar a todos los que jamás los que jamás han reclutado? ¿Qué hubiera pasado si todos los que jamás reclutan reclutarán uno? ¿Qué le hubiera pasado a tu red si ese 92% de gente que jamás recluta hubiera reclutado? Entonces, la fórmula no dejó de surtir efecto. Lo que sucedió es que tú dejaste de enseñar. Y por eso mi pregunta más importante de hoy es ¿por qué no te concentras en entrenar a la gente? Y mi pregunta es ¿a cuántos les enseñaste a dar la reunión ¿a cuántos les enseñaste a dar la reunión de oportunidad la semana pasada? Porque si tu respuesta es bueno, no, no fueron muchos entonces estás cargando una carga muy pesada. Te estás echando encima toda la responsabilidad del reclutamiento y tú podrías fácilmente tener resultados mucho más satisfactorios con un esfuerzo más chico de tu parte. Muy bien, sigamos entonces. A veces si tú logras que ellos den la reunión de oportunidad eso no te exime a ti de seguir dándola. Le escuché decir a Julie Guzmán en Hermosillo la semana antepasada lo siguiente. Le escuché decir líderes, colegas, es verdad que hay una reunión de oportunidad en el enlace todos los días pero ¿quién dijo que por hacer esa reunión eso reemplaza las reuniones de oportunidad que todos debemos dar? No. Si nosotros con la sola reunión de oportunidad del enlace nos bastara por pura probabilidad entrarían menos personas así simultáneamente suceden muchas reuniones de oportunidad. entonces cuando tu gente aprende a dar la reunión de oportunidad tú tienes que seguir dándola tú tienes que seguir dando la reunión de oportunidad el papa no dejó de dar misa porque los curitas aprendieron el papa sigue dando misa aunque los curitas hayan aprendido entonces tú tienes que seguir dando la reunión de oportunidad eso es fundamental y quiero también detenerme en el último punto que escribo en esta lámina abajo y es el punto que tiene que ver con la zona de confort nosotros hemos ustedes han sido los culpables de que haya habido tanta prosperidad y tanta felicidad en Oriflén ustedes han transformado la vida de muchas familias ustedes han conseguido tener darle un giro un vuelco muy importante a la vida de muchas personas de muchas personas gracias a que ustedes creyeron en esta oportunidad y a que ustedes la difundieron a la derecha a la izquierda al norte y al sur pero fíjense en esto hay muchas personas que gracias a ese regalo que ustedes les dieron llegaron a un lugar que se llama la colonia confort ese es un lugar un sitio y cuando uno llega a ese sitio está contento con lo que se gana y cuando uno empieza a estar contento con lo que se gana es el comienzo de un síndrome muy pero muy pero muy malo ese síndrome es un síndrome pésimo el síndrome de estoy contento con lo que me gano porque cuando estoy contento con lo que me gano todo ser humano baja la guardia y cuando tú bajas la guardia en este negocio este negocio se te derrumba a no ser de que el negocio sea tremendamente sólido algunos dirán Santiago está siendo inconsistente llevas años hablándonos de ser diamante y cuando seamos diamantes podemos descansar sí pero en diamante y en el diamante consolidado en el diamante sólido en el diamante estable yo sí creo que puedes descansar cuando tu diamante sea estable pero no creo que puedas descansar cuando eres sordo no creo que puedas descansar cuando eres sordo así te gusta el ingreso tienes que seguir tienes que seguir adelante buscando el ingreso que tú necesitas y por eso puse la metáfora de los marineros resulta que había hace varios siglos cuando no había tecnología que le ayudara a los marineros a navegar y esto lo sabe muy bien Ramón los marineros se montaban en un barco y cruzaban a veces de continente a continente y los marineros no veían mujeres por días por meses y entonces uno después de no ver mujeres por meses pues empieza a delirar y cuando iban llegando a su destino o pensaban que iban llegando a su destino y de pronto veían tierra y veían unos arrecifes como no veían mujeres hace tantos meses entonces oían el silbido del viento en los arrecifes y eso les parecía que era un canto y alucinaban y veían en los arrecifes a unas sirenas guapísimas con el torso desnudo bronceados y como no habían visto mujeres decían este es el momento y acercaban sus barcos al arrecife y siempre se estrellaban siempre sobraban siempre naufragaban y siempre se morían y de ahí viene la famosa dicho del canto de sirenas entonces ¿por qué les estoy hablando de esto? porque el ingreso la zona de confort y el estar feliz puede ser tu canto de sirena puede ser lo que esté aproximándote en tu barco al arrecife y puede hacer que tú pierdas lo más importante que tienes que se llama momentum inercia si tú hoy vienes creciendo y pierdes la inercia volver a agarrar la inercia es muy difícil volver a agarrar la aceleración es muy difícil entonces yo te invito a que no desfallezcas y no pares hasta que no seas un diamante verdaderamente consolidado mientras no seas eso tú no has terminado todavía tu chamba muy bien pero el siguiente punto que tiene que ver con nuestra metáfora de la maratón es seguir un plan vamos a seguir un plan todo corredor sigue un plan todo corredor tiene un plan tiene planeada su carrera y tú tienes que hacer lo mismo no puedes confundir a la gente sin tener un plan debes tú seguir tu plan y esta frase a mí me gusta mucho si lo sigues lo siguen a qué me refiero si tú sigues un plan tu gente lo sigue pero es necesario que tú lo sigas primero es necesario que tú prospectes para que ellos prospecten es necesario que tú reclutes para que ellos recluten es necesario que tú des el ejemplo muchas personas después de que Julie empezó a hacer las salas virtuales siguieron el ejemplo y empezaron a hacer las salas virtuales que hasta hoy siguen haciendo porque alguien puso el ejemplo si tú lo sigues lo siguen muy importante que tu discurso sea consistente con Oriflén coherente muy importante tú sabes la estrategia de Oriflén de qué hablamos en Oriflén en Oriflén es importante reclutar tú te acuerdas de eso en Oriflén es importante retener a los socios en Oriflén te hablamos del programa de bienvenida en Oriflén hablamos de la escalera del éxito en Oriflén hablamos de que tienes que hablar de producto para que la cultura de producto permanezca viva en Oriflén te decimos que los enlaces son importantes en Oriflén te hablamos de los valores como compañía sueca etcétera todo ese discurso que tenemos en Oriflén tiene que ser consistente con lo que tú dices porque si tú dices un discurso diferente tu socio se confunde tu socio no sabe a quién dispararle no sabe qué hacer entonces tu discurso tiene que ser muy parecido al que tenemos en Oriflén el otro punto muy importante es el desempeño tienes que medir el desempeño de tu red a qué me refiero con esto te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo muy de moda la tablet tú hoy que es lunes deberías poder saber cuántos reclutados debería haber en tu red para que todos los que se subieron en la tablet se la ganen porque si tú estás esperando al cierre tú eres tú eres el típico personaje que va a privar de la tablet a muchos porque le diste seguimiento demasiado tarde es como el que empieza a preguntar cómo es dónde quién llegó primero cómo están sus tiempos cuando ya pasaron dos o tres horas de la maratón tú tienes que arrancar a planear tu desempeño desde ya tú tienes que hacerlo ahora tienes que empezar a medir día a día cómo vas porque sólo medir tu desempeño te va a permitir saber si te estás acercando al objetivo y finalmente todos los días un cierre para nosotros en el catálogo 16 todos los días tiene que ser cierre fundamental que trates este catálogo como los cierres imagínate por un minuto qué pasaría en tu red si tuviéramos 3, 4, 5, 6, 7 cierres el cierre produce demasiado demasiados resultados porque tiene una cosa que se llama el efecto límite como el cierre al día siguiente ya todo empieza a contar de cero entonces se genera el efecto límite como se genera también el efecto límite cuando tienes un examen en la universidad como se genera el efecto límite cuando tienes que presentar impuestos y tienes que hacer tu declaración las fechas generan efectos límites pero por qué no empiezas tú a generar esos mismos efectos límites y a hacer que las cosas en tu red sucedan con mucha más anterioridad para que la gente vea resultados antes mira una cosa que me parece a mí que si hemos sido capaces de hacer crecer México con este comportamiento somos capaces de todo en la vida nada nos va a quedar chico le vamos a ganar a Natura le vamos a ganar a Bon le vamos a ganar a Jafra a Mary Kay a todo el mundo porque si fuimos capaces de crecer como hemos crecido con ciclos no de 21 días señoras señores nuestros ciclos no son de 21 días son de 15 porque nosotros en 15 días hacemos el 92% de la venta voy a repetir esto nosotros en 15 días hacemos el 92% de la venta luego no me vengan a decir que nuestro ciclo es de 21 días en la primera semana todos estamos de vacaciones en la primera semana todos nos rascamos la panza y perdónenme que yo sea así de directo pero la primera semana es de rasca panza luego nuestros resultados no son los resultados de una compañía de 21 días son la compañía de una compañía de 15 días entonces yo los invito ustedes son tan buenos maratonistas que son capaces de correr la maratón y darle de ventaja a los competidores los primeros 15 kilómetros ustedes le dan de ventaja a los competidores los primeros 15 kilómetros y con todo eso les ganan la maratón imagínense lo que pasaría si ustedes y nosotros comenzáramos a correr la maratón el primer día el primer momento el otro aspecto muy importante de una maratón es la perseverancia a esto esto es quizás el aspecto más identificado con una maratón entonces sobre la perseverancia yo quiero decirles varias cosas por más que te parezca a ti difícil para ser 21 siempre tendrás que hacer 7500 puntos por más que te parezca difícil para ser diamante siempre requerirás 6 grupos al 21 por más que te parezca difícil para ir a un viaje nacional tienes que reclutar consistentemente por 8 catálogos y las cosas son así y valen porque cuesta precisamente porque te cuesta trabajo valen quien te lleva a la Riviera Maya al hotel Hard Rock a cambio de nada si te llevan al Hard Rock a cambio de nada yo de ti me preocuparía porque las intenciones del que te llevan no son buenas en cambio nosotros no te llevamos a la Riviera Maya tú te lo ganaste nosotros hicimos lo posible para que no fueras y tú te lo vas a ganar y tú te lo vas a ganar tú te llevaste a ti mismo a la Riviera Maya tú llegaste solo al 21 tú llegaste al diamante pero nadie que corre una maratón va a agradecer que le recorten los kilómetros todos los que corren una maratón quieren correr 42 no quieren que sea menos todos tenemos la tentación de abandonar queridos colegas todos tenemos la tentación de abandonar todos queremos abandonar y todos queremos decir bueno este catálogo está muy duro pero es que el próximo si es la tercera es la vencida el catálogo que viene yo si la voy a hacer ¿cuántas veces han escuchado eso? resulta que cuando tú empiezas a pensar que el catálogo que viene es el bueno empiezas a tener un síntoma de un síndrome llamado nextopía los gringos bautizaron eso como un síndrome llamado la nextopía que es la unión de dos palabras en inglés next y utopía ¿cuál es el catálogo bueno? el que viene ¿cuál es el matrimonio bueno? el que viene ¿cuál es el viaje bueno? el que viene ¿cuál es la torre Eiffel que ya no vi? la estatua de la libertad ¿cuál es el mejor? el que viene el siguiente catálogo si me aplico el siguiente marido que me busque ese si es bueno el siguiente pulano etcétera y resulta que así no es así no es todos tenemos que hacer lo posible porque la vida actual sea la mejor entonces tú si puedes ser 21 tú si puedes ser diamante tú si puedes ir al viaje tú si te puedes ganar las tabletas pero hay que hacerlo ya pero hay que hacerlo ahora no es la nextopía alguien dirá ay después de la tableta esta samsung de pronto lanzan otra tableta una más atractiva una más grande etcétera no hay que esforzarse hoy por lo que tenemos hoy y finalmente el otro aspecto muy importante es el temor hay mucha gente que tiene temor porque siente que no está haciendo lo correcto en Oriflame incluso le escuché decir a una señora oigan esto que esta es clásica le escuché decir a una señora que una señora me llamó un día y me dijo Santiago yo creo que en realidad eso de ser 21 no es bueno porque es que a mí se me ha dificultado mucho y si a mí se me ha dificultado mucho eso quiere decir que eso no me conviene porque es que eso es muy difícil cuando uno empieza a pensar así cuando uno empieza a pensar que si se me hizo difícil entonces no me conviene ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? todos los matrimonios son difíciles el que haya estado casado más de 5 minutos sabe que es difícil pero porque es difícil vale la pena preservarlo porque es difícil vale la pena atesorarlo y cuidarlo porque es difícil ¿qué tal que uno se casara y en la primera pelea hasta luego? no es que ese no era el marido para mí porque es que fíjate que una vez peleamos eso debe ser que ese no era entonces resulta que tenemos que buscar lo que estamos consiguiendo en Oriflame tenemos que buscar y no tener temor de no estar haciendo lo correcto ahora te voy a hacer la siguiente comparación si tú tienes temor de estar perdiendo tu tiempo en Oriflame y yo te dijera de pronto tienes razón estás perdiendo tu tiempo devuélvete a hacer lo que estabas haciendo y tú te devuelves otra vez a ser ama de casa contéstame esto cuando seas ama de casa vas a tener certeza de estar haciendo lo correcto nunca vas a tener esas vocecitas que te hablan y te dicen no en realidad yo si quería ser independiente en realidad yo no quiero depender de mi marido o te devuelves al empleo actual al empleo anterior que tenías y cuando empiece a decir sangronadas tu jefe no vas a tener esas vocecitas que te dicen quizás tú tienes que ser independiente algún día entonces siempre temores va a haber temores va a haber raro es el que no tiene temores pero usted que me escucha todos nosotros que estamos haciendo de Oriflame lo que Oriflame va a hacer en el futuro tenemos que pasar por encima de esos temores y por eso para estar pasando por encima de los temores hay que estar en una cosa que los gringos llaman la zona fíjate que la zona cambió de significado la zona ya no es un lugar geográfico la zona es una actitud los americanos dicen que la zona o que el término zona se usa para describir un estado de conciencia actual en el que tus habilidades encajan perfectamente con tu máximo desempeño y entonces tu enfoque aumenta tu atención se agusa y tu nivel de desempeño llega a donde esperabas la zona le pasa a mucha gente la zona le pasa a un violinista cuando está tocando violín extraordinariamente la zona le sucede por ejemplo a una persona como un atleta la zona le pasa a un escritor cuando está escribiendo el capítulo más extraordinario de su novela la zona le pasa a Gaby Molina cuando habla de wellness con Alexander Avjornik la zona nos pasa a muchos cuando hacemos algunas cosas porque nuestro desempeño aumenta entonces los atletas siempre hablan de estar en la zona entonces cuando yo me encuentre contigo en mi siguiente viaje te voy a preguntar ¿estás en la zona? ¿estás yendo hacia tu objetivo? ¿estás en la zona? y por eso quiero continuar con un ejemplo un ejemplo que a mí me ha llenado de satisfacción que me ha llenado de confianza en este negocio pase lo que pase yo jamás voy a poder ser negativo con lo que hay en este negocio tan positivo para todos nosotros y miren el ejemplo que me encontré esta señora se llama Lucy Carrillo muchos de ustedes la conocen aunque muchos de ustedes no la conocen también es cierto esta señora en este gráfico que ustedes están viendo de las barritas azules este gráfico va desde el periodo de 2008 hasta el último catálogo y en este en este gráfico tú ves varias etapas que vivió esta señora en una primera etapa en el año 2008 era la etapa de la consolidación ella se mantenía consistentemente con 721 mínimo 6 incluso llegó a tener 8 y era una diamante consolidada después vino una etapa que yo llamo la etapa de la volatilidad empezó a tener altibajos altibajos seguramente hubo problemas yo no lo sé y si lo y si lo supiera no lo revelaría en esta en este momento seguramente hubo problemas pero empezó a haber dificultades y esta mujer empezó a tener caídas volatilidad y después hay una caída muy clara yo no sé si ustedes ven una barra antecito de la letra C en la palabra caída donde el negocio se cae en caída libre y se va a detener 8 grupos al 21 a tener 3 grupos al 21 me puse a investigar esto y me di cuenta que esa caída coincide exactamente con el catálogo número 5 del año 2010 es exactamente cuando Oriflén pasa de tener catálogos mensuales a tener catálogos cada 21 días y entonces se cae y dura caído el negocio de Lucy mucho tiempo varios años caído y después recientemente muy recientemente tiene una recuperación increíble ya incluso está volviendo a cerrar con 6 grupos como cerró hace 2 catálogos y este fenómeno de Lucy mis queridos colegas es un fenómeno impresionante es un fenómeno increíble porque una persona que llegó a estar con 2 grupos al 21 en algún momento que llegó a tener los desafíos que tuvo las dificultades que pasó que llegó a haber sido y lo digo con franqueza porque es verdad que llegó a haber sido catalogada por nosotros en Oriflén como los líderes del pasado nosotros le pusimos la etiqueta de la líder del pasado nosotros le pusimos el remoquete de la señora que fue y ya no era y una señora sin nuestro apoyo sin nuestra ayuda más allá que la ayuda que le damos a cualquier otro socio logra recuperarse y logra llegar otra vez a tener 6 grupos al 21 es una señora impresionante entonces si Lucy fue capaz de hacerlo y si nosotros de nuevo estamos teniendo un diamante o vamos a tener próximamente un diamante en Yucatán tú quiero que cuando llegues a un título llegues para quedarte que cuando llegues a un título llegues para sentarte en ese título y hacerte de ese título y nunca más caerte el último aspecto que un maratonista tiene que tener en cuenta mis queridos amigos es finalizar tú tienes que terminar la carrera que te propusiste tú tienes que terminar la carrera en la que te metiste por eso quiero preguntarte lo siguiente ¿no te parecería muy triste ser el corredor de la maratón que corrió 41 kilómetros? ¿no te parecería muy triste ser el socio que casi llega a la Riviera Maya? ¿no te parecería muy triste ser el socio que casi llega al 21? el casi 18 ¡hey! miren ahí va la señora casi oro la que solo conoció la torre Eiffel pero la conoció en fotos ¡hey! miren ahí va pasando la señora ella casi gana Nueva York pero no alcanzó yo creo que tú tienes todo para dejar de ser casi y para empezar a convertirse en sí quítale el K y vuélvete sí yo sí soy el socio que va a ir a Estados Unidos yo sí soy el socio que va a cerrar en diamante yo sí soy el socio que va a conseguir esto porque cuando tú inicias una maratón la inicias con el objetivo en mente de terminarla nadie compite contra los demás todo el mundo compite contra terminar su carrera contra ir hasta allá hasta la línea de la meta y tú lo puedes hacer déjenme terminar un poquito diciendo que hay hay unas enormes similitudes entre la maratón y Oriflén ¿de dónde es aquello esta metáfora de una maratón y Oriflén? miren esto las maratones son siempre sueños que no se olvidan mucha gente si tú entrevistas a las personas en el punto de partida de una maratón mucho más de la mitad te van a decir yo estoy corriendo esto por primera vez porque era mi sueño porque siempre soñé que quería correr una maratón ahora yo te pregunto ¿cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes están acá porque tienen un sueño? ¿cuántos de ustedes están acá porque vale la pena el sueño que tienen? ¿y no se parece el sueño que ustedes tienen a la maratón? ¿acaso la maratón no empieza dando un paso? ¿acaso el sueño de ustedes no empezó con el primer reclutado? después vino el segundo el tercero el cuarto es muy parecido a una maratón el segundo punto muy importante es tú te debes nutrir de forma apropiada a ver si no trata de correr una maratón y el día anterior te comes unos tacos de cabeza trata de correr una maratón y el día anterior quien sabe que comida hostigante te comes a ver si haces la maratón ahora pasémonos para Orifleno trata de ser diamante pero nútrete únicamente de los mensajes negativos de la persona que es negativa trata de ser diamante y nunca te nutras de la información positiva nunca vayas a las pláticas no te nutras del alimento que necesitas para ser diamante pasemos al tercer punto cuando tú eres diamante te va a molestar que alguien de tu red también sea diamante o te pase no porque vas a ganar mucho dinero yo siempre les digo con broma la socia que más gana dinero en Orifleno es Yuri Guzmán pero la más feliz es Paulina Buitrón entonces yo te pregunto no se parece Orifleno a un negocio en el que tú compites menos pero motivas más no se trata precisamente de motivar a más personas de las cargas cuando yo empecé a correr había un cinturón que uno se ponía lleno de botellitas pequeñas y que les echaba Gatorade o agua que cosa tan ridícula y tan absurda lo usas en la primera carrera te das cuenta que pesa te das cuenta que en todas las carreras te hidratan no hay necesidad de llevar tu hidratación te das cuenta que te desenfoca te pesa lo mismo pasa en Orifleno si tú quieres ser diamante tienes que liberarte de las cargas no cargues a nadie hacia diamante suficiente tienes con tu peso suficiente tienes con tus 42 kilómetros adelante no cargues a nadie nadie en una maratón se echa para que el de atrás lo cargue libérate de las cargas corre ligero el otro aspecto muy importante el punto número 5 ¿sabían ustedes que si un corredor corre con la cabeza hacia abajo mirando el piso se lesiona la columna? los corredores de maratones corran con la cabeza en frente ahora yo me pregunto ¿tú vas a correr la carrera en el orifrén? acomplejado y avergonzado y mirando el suelo ¿tú vas a correr la carrera de orifrén diciendo yo estoy aquí porque no me pude emplear? ¿yo estoy aquí porque no conseguí nada más? ¿o tú vas a correr la carrera de orifrén con el mentón en alto y diciendo precisamente estoy aquí porque lo que esto ofrece es lo que yo me merezco nada más nada menos es lo que yo me merezco ser independiente ser libre y ser próspero para siempre el otro punto el punto sexto muy importante siempre que vas cuesta arriba en una maratón tienes que pensar que la cuesta arriba no es infinita y que pronto viene una bajada siempre siempre que tuviste un tiempo difícil en orifrén tienes que saber que viene uno mucho más fácil aquel que estuvo aquejado porque no se le dieron las cosas en el pasado dos o tres catálogos ¿sabes qué le pasó? claudicó abandonó yo me pregunto ¿hubiera abandonado si hubiera sabido que venía la tableta? voy a preguntar otra vez eso ¿hubiera abandonado si hubiera sabido que venía la tableta? probablemente no hubiera abandonado entonces si tenemos claro la meta si sabemos que el catálogo 16 se parece mucho más a una maratón que cualquier cosa si sabemos que tú eres capaz y si sabemos que tú te lo mereces y si sabemos que en este catálogo tú vas a hacer un cierre sencillamente fenomenal y tú vas a cerrar el año 2014 como tú lo esperabas en los niveles que tú lo esperabas y si tú estás seguro de que eso va a pasar yo francamente no sé qué haces aquí escuchándome porque ya estamos dando el primer disparo para que esta carrera comience que Dios los bendiga que les vaya muy bien y que por favor acuérdense que nosotros estamos para apoyarlos para acompañarlos para echarles porras y para esperarlos en la meta cuando lleguen a completar los 42 kilómetros y los 621 que tanto se merecen les mando un saludo mil bendiciones y un abrazo muy grande desde Chilangolandia y